¿Y dónde están las mujeres solteras? Ya llegó, doble R en el mic Ineita López, baby, yeah, yeah El sol, la playa, tu cuerpo y en la arena Pregunta a tus amigas si son todas solteras El sol, la playa, tu cuerpo y en la arena Pregunta a tus amigas si son todas solteras Mira, 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 ya llegó la fiesta Vamos pa' la playa a ver el sol cuando oscurezca Vámonos de barrio hasta las 5 de la mañana Invita a tus amigas que yo ando con mis panas Y vamos pa' la disco y después pa' la cabaña Dile a tus amigas que yo ando con champaña Tengo mucha mari, 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 marihuana Un ritmo flow caliente que no vaya La fiesta prendió, doble R llegó Con Ineita López la fiesta encendió Sígueme bailando que yo traigo el dembow Pregunta a tus amigas si alguna prendió El sol, la playa, tu cuerpo y en la arena Pregunta a tus amigas si son todas solteras El sol, la playa, tu cuerpo y en la arena Pregunta a tus amigas si son todas solteras No me digas que este fin de semana Que con tus amigas te vas pa' la playa Si quieres lleguen a la cabaña Mar y la champaña junto a los panayers No es casualidad que justo este día Ustedes también estén de soltería ¿Quién iba a pensar que aquí yo debería? Quizás sea el momento para hacerte mía Yo quiero saber si nos vamos a perder La luna está preciosa igual que tu figura, girl Tus amigas parece que la están pasando bien Ni pa' qué hablar de nosotros si ya estamos al cien Venimos pa' la playa para disfrutar ¿Y quién diría que aquí yo te iba a encontrar? Estamos con doble R repasándolo, nada de mal Y hoy día repetimos si quieren igual El sol, la playa, tu cuerpo y en la arena Pregunta a tus amigas si son todas solteras El sol, la playa, tu cuerpo y en la arena Pregunta a tus amigas si son todas solteras Ya amaneció, ya salió el sol Vamos pa' la playa a seguir este mampo Quiero ver a toda la gente rumbeando Quiero ver a todo el mundo vacilando Chilena, cubana, latinoamericana Buena pa' la rumba, todas invitadas Que venga la trigueña, que venga la mulata Buena pa' la rumba, todas invitadas Chilena, cubana, latinoamericana Buena pa' la rumba, todas invitadas Que venga la trigueña, que venga la mulata Vamos a la cabaña, todas invitadas El sol, la playa, tu cuerpo y en la arena Pregunta a tus amigas si son todas solteras El sol, la playa, tu cuerpo y en la arena Pregunta a tus amigas si son todas solteras Doble R en el mic Y Nathan Lopez, baby Feeling great music Llegó el verano, mami Come on